Tren Maya, reporte integral, tramo dos, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. A lo largo de doscientos treinta y cuatro kilómetros, entre Escárcega y Calquini, se extiende el tramo dos del Tren Maya. Está ubicado enteramente en el estado de Campeche, y su recorrido incluye dos estaciones y tres paraderos con esplendorosos sitios naturales e históricos a su alrededor. Los pasajeros del tren podrán descender primero en el paradero Carrillo Puerto para conocer la ciudad y el río Champotón, propicios para un paseo mientras se aprecia la flora y fauna de la región. También se puede llegar a la iglesia y laguna de Chuiná, uno de los santuarios más visitados en Campeche y en la península de Yucatán, donde lo espiritual se mezcla con la naturaleza. Otros atractivos son el Arroyo de Ulumal, el Museo de Champotón, el Baluarte de San Antonio, la ex-hacienda de Jaltunchen y el Pozo de Chemtec, con su leyenda colonial. Más adelante, el Tren Maya hace escala en la estación Etzna, desde la cual se puede visitar Shpikov, una mágica playa ecoturística que es una importante reserva natural. Muy cerca se puede disfrutar de la tranquilidad de Ceiba Playa y de la grandeza de la zona arqueológica de Etzna, con sus acrópolis y templos. A bordo del Tren Maya se arriba también a la estación que da acceso a la ciudad de San Francisco, Campeche, capital del estado y patrimonio cultural de la humanidad. Cada punto de la ciudad de Campeche está lleno de historia. Ahí se puede apreciar la Puerta de Mar y la Puerta de Tierra, distintos baluartes y el Puente de San José el Alto, que ahora es sitio del Museo de Arqueología Subacuática. La ruta por el tramo 2 del Tren Maya continúa en el paradero Tenabo, donde inicia la reserva de la Bióspera de los Petenes y desde la cual se llega a la zona arqueológica de Canquí. Finalmente, a través del paradero de Geselchacán, los pasajeros del Tren Maya pueden llegar a la zona arqueológica Ixcalumquín, la ex-hacienda Tzotzil. El Museo de la Cultura de Sid Falché y el insólito cementerio de Pomuch, donde la tradición del Día de Muertos es exhumar los restos y limpiar los huesos. El recorrido por el tramo 2 también es oportunidad para degustar la exquisita gastronomía campechana y apreciar el talento artesanal. Faltan 269 días para la inauguración del Tren Maya en diciembre de 2023. Si hay otro entre los dos, deféndelo de mi amor como un león herido. Me apodan, mi espita, pertenece a un grupo autóctono. Siempre, pues, hay veces, salen unos eventos, pues, me invitan, me voy, como aprendí la música maya, pues eso es lo que me dedico a eso. Yo toco la armónica, es el dinero que lo utilizo para comprar comida, como papo de la ropa, lo que sea, pagar así como tenemos aquí, incluso, yo lo estoy pagando. Pero gracias a Dios, a Dios, me ha ido muy bien, porque yo ya puedo salir adelante. Yo me siento alegre. Comisión Nacional del Agua informa los avances en la construcción del parque ecológico Lago de Texcoco. En el vivero, como parte de las acciones de mantenimiento y operación, se realiza la limpieza y desinfección de charolas antícolas utilizadas en la producción de la vejita sin nervacia para la reforestación de los suelos en la zona. Asimismo, se realiza el cambio de bolsas rotas o en mal estado, así como la reposición de ejemplares y mantenimiento fitosanitario prevéndido y correctivo en la zona productiva. En el jardín central, se ha realizado el colado de 5.5 kilómetros de cuadraciones para la ciclovía, así como la colocación de piezas prefabricadas de 4.500 metros cuadrados. Para el paisaje de las unidades que conectarán el parque, se realizó un desmonte de más de 180.000 metros cuadrados al interior exterior del polígono. Para el equipamiento del parque, se matinen los trabajos de armado y cimbrado de las gradas en el área de las canchas, así como la colocación de los cimientos que permitirán la colocación del alumbrado para los andadores y plazuletas. En los cines y rampas de la pista para patinetas, se ha realizado el colado de concreto de más de 250 metros cuadrados. Continúan la conformación de la humedad para abastecer el riego del parque. Para ello, se han habilitado más de 20 toneladas de acero y se han colado más de 350 metros cúbicos de concreto en los muros de las estructuras de control. A su vez, en las laburas Jalapango y Tiscoco Norte, se realiza el levantamiento topográfico y trabajos de despañe en más de 9.000 metros cuadrados. Para los accesos del tibiru, se inició cuarente despañe y trazo de la pianeta que conectaba al parque con el edificio de reproducción de especies de abrilas de la zona. Asimismo, se realiza la rehabilitación y adecuación de los trazos en el circuito de los parabuces. Se construyen las casetas de acceso al parque y se inició el habilitado de las estructuras metálicas para las estetas en los accesos y salidas del parque. A la fecha, se han generado 5.350 empleos en la construcción del parque. Ya.